No nos vayas a coicar, loco. Esta vez no, por favor. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿De cuánto llegas? ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. ¡Luchemos por la vida! Hola, soy Hugo Bapquintela. ¿Nos encontramos todos los sábados a las 3 de la tarde? Para charlar sobre teatro, cine y tele. Recorrer algunos libros, invitar amigos y escuchar buena música. Vos ya nos conocés. Somos el gato en la ventana. Y todos los sábados a las 3 de la tarde, te estamos esperando. La ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días. La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones. Todo lo encontrará en Copyright. Un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo, con rigurosidad periodística y pluralismo. Copyright. Todos los jueves de 20 a 21. Con la conducción de Jorge Figueroa y Lorena Guarino. Cuando se apaga la luz... Arrancamos nomás con... Se iluminan todos tus recuerdos. Walk on by. ¿Qué temón? La puerta del tiempo. Con la conducción de Alfredo Lepera. Con by, un clásico de Bec Bacarajíjaldavid. Sábados. 23 horas. ¡Qué temón! Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo. 94.7 Producciones Independientes. El siguiente programa es auspiciado por la Fundación Kirchbaum, de la República del Perú. Tren Nocturno les anuncia su partida. ¿A dónde? Ya veremos. Lo que es una incógnita. Es qué caminos tomaremos para llegar al destino. Ya salimos. Muy buenas noches, queridos amigos. Como todos los lunes, estamos de vuelta aquí en Tren Nocturno. Hola, Gaby Antique. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, gracias y bienvenida al regreso este después de la pera, como dije en el programa pasado que nos habías hecho. Pero qué linda pera, Julito, si te cuento. Bueno, no te vamos a dar mucho tiempo hoy porque tenemos un tema muy interesante hoy para charlar con nuestra invitada, donde vamos a hablar mucho de literatura, libros, las editoriales, los lectores. Y lo vamos a hablar con una editora de sangre, como leí por ahí en algún lado. Muy bienvenida a este programa, Leonora Diamant. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches y un placer tenerla, ¿no es cierto, Gaby? Sí, por supuesto. Realmente es un tema que le vamos a sacar el jugo hoy porque vamos a hablar mucho del mundo editorial. Pero antes de pasar a hablar de esto, vamos a ver qué nos pregunta el tren. El tren pregunta... ¡Oh, you ready! Bien, queremos que nos cuenten qué libro leyeron recientemente y en qué formato, si leyeron papel o e-book. Hoy estamos un poquito curiosos en este sentido. Entonces, queremos que nos cuenten qué libro leyeron recientemente y en qué formato. ¿Papel o e-book? Quienes respondan a la consigna pueden ganar entradas para espectáculos, como siempre. Pueden dejarnos su respuesta en el 48991623 durante las tandas, por favor. O escribirnos a trenradio.com Y fuera de las tandas vamos a seguir hablando con Leonora Diamant, que, queridos amigos, es licenciada en letras, participó como expositora en numerosos congresos nacionales e internacionales. En el 2007 publicó su libro ensayo, La vacilación afortunada. Dicta clases en la cátedra de teoría y análisis literario en la Facultad de Filosofía y Letras. Participa en la maestría de edición en la Universidad Diego Portales en Chile. Y sí, nos ponemos ahora un poquito de su trayectoria. Comenzó como editora en la editorial Alfaguara. Del 2000 al 2007, se hizo cargo de la dirección editorial del grupo colombiano Norma. Y desde el noviembre del 2007, sí, digo bien, a cargo de la dirección editorial de Eterna Cadencia. Eterna Cadencia me suena, ¿eh? Te suena, te suena. Está cerquita. Estamos muy cerquita, es decir, total cual. ¿Están exactamente dónde? Para que lo sepan los oyentes. Honduras 5582, donde está la librería y también la editorial. Y la librería surgió primero en el año 2005. En el año 2005, Pablo Brown funda la librería Eterna Cadencia, una de las librerías más bonitas de Buenos Aires. Cita obligada de muchos turistas cuando vienen a Buenos Aires a visitarnos. Y además una librería que se caracteriza por una excelentísima selección de literatura, no solo argentina, sino latinoamericana e internacional, de editoriales independientes, además de los grandes grupos. Y dos años después empezamos a armar la editorial Eterna Cadencia. En el año 2007 empezamos con Pablo a armarle la editorial y en el 2008 salen nuestros primeros libros. Me gustaría comenzar entrando ya de lleno al mundo editorial. Y en alguno de los artículos que leí tuyos, leí que vos allí justamente aprendiste a cómo manejar una editorial. ¿Es complicado manejar una editorial? Es complicado manejar una editorial porque, a ver, no me voy a poner muy técnica, pero digamos que el ciclo económico y financiero, no se asusten, el ciclo económico y financiero de un libro, hacerlo y luego venderlo, es muy complejo. Porque uno invierte mucho dinero antes, tiene que comprar los derechos, uno paga anticipos a cuenta de las regalías de ese libro que va a vender, uno paga esos derechos. Si es una traducción, uno paga al traductor cuando traduce el libro, luego paga al corrector, al que hace la tapa, luego el libro se imprime y le paga a la imprenta. Y todo ese dinero invertido no vuelve hasta que el libro no va a la librería y de a poco, de a uno en uno, pasando las semanas y los meses, se empieza a vender, ¿no es cierto? Entonces uno empieza a recuperar todo ese dinero mucho tiempo después que lo invirtió. Entonces es un negocio en ese sentido complejo, además de que no se venden la cantidad de libros que todos quisiéramos, se venden más, lo que llamamos bestsellers, ¿no es cierto? Pero los libros que hacemos nosotros en Eterna Cadencia, que es un tipo de literatura y de ensayo que tiene un público más reducido, bueno, no venden las cantidades que uno necesitaría. Entonces por todo eso es complejo no llevar adelante, sino sostener un proyecto editorial. No, es que de algún modo, Gaby, hasta incluso es más complicado vender una cantidad pequeña de libros, a los efectos de la, como lo acaba de explicar ella, que una cantidad muy superior que lo hace una gran editorial, por ejemplo. Claro. Y, digamos, esto que está desarrollando me trae dos preguntas. Básicamente voy a ir primero por el principio. Digamos, ¿cómo se diseña un catálogo de obras que articule arte, rentabilidad e intervención cultural partiendo de una editorial independiente? Esa es la primera. Sí. Después la otra tiene que ver con el libro como medio de intervención cultural. Pero vamos por esta primera. Bien, bueno, en ese triángulo que acabas de plantear, ¿no? Que se sustente, por un lado, la cuestión artística o cultural y la tercera era la intervención. Si me equivoco. Bueno, justamente, ¿cómo hacer que esas tres piezas encajen y funcionen? Es todo el desafío. Y diría, mira, me animaría a decir que es un desafío diario, ¿no? Porque tampoco les puedo decir, bueno, y encontramos la fórmula, la receta y la podemos transmitir. Es un desafío día a día y mes a mes, porque, como les decía recién, es muy complejo económica y financieramente, por un lado, articular, vos decías, Gaviarte, ¿no? Este tipo de libros que tienen menos llegada que el bestseller masivo, ¿no? Donde tal vez sería un poco más sencilla la ecuación. Entonces, no resignar eso que uno quiere, o sea, seguir apostando por esa literatura que uno quiere, pero no porque sea para menos lectores, sino porque creemos que es una literatura que vale y que a la larga va a tener muchos lectores, ¿no? Kafka, hay muchas anécdotas, ¿no? Kafka, los primeros años vendía muy poquitito, unos, un par de cientos de ejemplares nomás. Y hoy es el autor, el clásico que todos leemos, ¿no es cierto? Entonces, apostamos por esos autores que sean los clásicos del mañana y, justamente, esa apuesta es lo difícil. Si tu pregunta era cómo se hace, no sabemos. Le vamos encontrando la vuelta día a día y una escala muy pequeña que hay que ir manejando casi de almacenero, diría, ¿no? Claro. Libro a libro, autor a... Exactamente, reimpresión a reimpresión y a la vez ponerlo en una pequeña escala donde, en el caso de Eterna Cadencia, por ejemplo, nosotros vendemos en Argentina, pero también en América Latina y España, exportamos nuestros libros. O sea, que ya no me cabe duda que ya que mencionaste a Kafka, vos vendrías a ser una especie de Max Brod, más o menos. No, 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 no. Que es al que le debemos la obra de Kafka, en realidad. Sí, 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 exactamente. No, 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 para nada, pero... No, no, fue un chiste que hice. Pero bueno, es necesario pensar para nosotros, ¿no? Por cómo concebimos nosotros la editorial, pensar en la región, en América Latina y en España. Porque además algo importante para nosotros, ahora con el auge de las editoriales independientes se ve menos, pero yo que empecé trabajando esto en la década del 90, hace ya varios años, en esa época las grandes editoriales concentraban desde España la producción editorial y a los países de América Latina solamente llegaba lo que se mandaba desde España. Leíamos todos nosotros solo lo que se enviaba desde España, lo que decidían los editores españoles. Entonces, publicar autores latinoamericanos y distribuir nuestros libros en América Latina tiene que ver con volver a poner en circulación entre nosotros, ¿no? Lo que leemos y a los autores latinoamericanos y no estar pendiente del dictamen de España. Nuestras propias voces. Exacto. Pensamientos, pensadores. Decime, Julita. Estaba diciendo que tenemos muy poquito de tiempo porque estamos llegando ya al primer corte, pero de algún modo sería bueno que podamos entrar a analizar el criterio que usan ustedes en la editorial de ustedes, en la cadencia, para publicar obras. O sea que lo dejamos pendiente para en cuanto volvamos acá al programa después de un ratito, pero antes Gaby nos va a traer una sorpresita, a ver, una sorpresa con sonidos. ¿Qué es lo que nos trae Gaby ahora? Julito, se viene el momento musical. Hoy les traje dos temas musicales interpretados por Devendra Bannhardt. El primer tema que vamos a escuchar se llama Bad Girl. I've been a bad girl No, I don't want to let you go But it's about time I do I can't blame you anymore I still love you I know you're a bad girl I know you're a bad girl I know it ain't easy I know it ain't easy Being left on your own I know it ain't easy Why did you leave me? Well, I don't really know Why wait another day When a day won't change a thing Please don't ever let me say I know it ain't easy 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 directores por día el sábado a las 19.35 hasta las 22.35. Mujeres irreversibles recargadas el sábado a las 22 horas en Auditorio Lozada. Después les ofrecemos De Muerte Andamos, Cuentos de Amor y Muerte, el viernes a las 21 en el Teatro del Pasillo, Becky Shaw, una comedia de errores románticos. Después tengo para ofrecerles, siempre hay que irse alguna vez de alguna parte, a las 20.30 el sábado en Teatro Noa Vestruz. Y las últimas tres obras son Compañía en Método Gairós, es una obra de Eduardo Rovner que trata sobre el contraste de una pareja desde, bueno, con las estructuras culturales, su soledad, de sus hipocresías. Otra, ah, esto es el domingo a las 20.30, el sábado a las 22.30 el río trae en Noa Vestruz, es una ceremonia a orillas del río La Plata, Amores y Desamores, Mandatos Sociales. Y por último, Oíste Papá, en Tadrón Teatro Niceto Vega, es una comedia dramática del dramaturgo armenio residente en Los Ángeles el sábado a las 20.30. Radio Palermo Rotisería Pinamar, gran variedad de platos fríos y calientes. Rotisería Pinamar, Salguero 2036, delivery al 4821-3866, a metros de Santa Fe. Muy recomendables opciones. Para las fiestas, reservar con anticipación. Barreras. No. Barreras. No. Tren nocturno. Tren nocturno. Sin barreras. ¡Al amor! ¡Al amor! Gracias, Maximiliano. Seguimos aquí en Tren Nocturno, reitero, 4899-1623, trenradio arroba gmail.com, nuestro correo, ya hay algún correo por ahí dando vueltas. Y seguimos acompañados de Leonora Diamen, para aquellos que entraron tarde al programa, licenciada en Letras, que participó como expositora en numerosos congresos nacionales e internacionales. Dicta clases en la cátedra de teoría y análisis literario en la Facultad de Filosofía y Letras y participa en la maestría de edición en la Universidad Diego Portales en Chile. Recibió el premio al editor del año 2015 por la Fundación El Libro. En realidad este premio debe haber sido para vos muy importante, ¿no es cierto? Sí, bueno, siempre el reconocimiento de los pares y de los colegas es un lindo mimo. No, pero además de dónde viene la Fundación El Libro, justamente. Sí, 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 totalmente. Y el premio lo han recibido grandes maestros, editores, así que es un honor recibirlo. Pero bueno, es un mimo y uno sigue trabajando al día siguiente como si nada. Bueno, y seguimos trabajando nosotros y no vamos a dejar de responder la acotación que te hice al fin del bloque anterior, donde dijimos que íbamos a abordar el tema del criterio que aplican ustedes para publicar las obras. Mirá, siempre digo que es bien compleja esa pregunta, ¿no? Sí. Cómo responderla, porque no hay un único criterio, ¿no? No. Pero ensayo, a ver, dos o tres argumentos. Por un lado, lo digo por la negativa, no alcanza para mí con que una novela guste, te guste. No alcanza con el gusto propio, ¿no es cierto? Porque en realidad ser editor tiene que ver con estar pensando en otras cosas. ¿Qué es lo que interesa leer en un determinado momento? ¿Cuál es el valor literario de una novela? Digo novela para generalizar, ¿no? Hay veces que uno puede decir, a mí no me gusta este autor, pero entiendo el valor literario por lo que está aportando en un determinado momento, ¿no? Entonces, que a mí no me guste personalmente es una anécdota que no importa. Entonces, ver eso, ¿no? ¿Cuál es el valor o el aporte literario de una determinada novela o un determinado ensayo en términos de escritura, en términos estilísticos, no solamente en términos de tramas, ¿no? No nos interesan tanto de qué se trata una novela, sino cómo está armada la estructura, ¿no? Si rompe con criterios establecidos y propone algo nuevo, o si simplemente sigue géneros convencionales y no sorprende, ¿no? Vos hablás de una novela, por ejemplo, una obra que, por ejemplo, es perfecta, pero no te deja nada. Sí. Puede suceder eso también. Exactamente, ¿no? Que en su estructura, además con tanto taller literario que hay en este momento, a veces sucede eso. Yo leo muchos cuentos en estructura perfectos y muy bien escritos, pero no hay riesgo. Claro. No hay... Claro. Entonces, en ese sentido, personalmente y desde Eterna Cadencia, preferimos textos que corran algún riesgo. Claro. Y no algo que encaje perfecto, ¿no? O el cuento clásico. Por otro lado está la cuestión del catálogo, ¿no? Claro. Un libro puede tener estos requisitos que estamos diciendo, pero dentro del catálogo de Eterna Cadencia sentir que no pega, que no funciona. Ajá. Y entonces ese libro se queda solito. ¿Te ha sucedido a menudo de autores desconocidos que realmente te sorprendiste cómo pegaba y lo que te transmitía? Sí, bueno, para hablar de ejemplos concretos de Eterna Cadencia, voy a nombrar dos autores que hoy son bastante conocidos dentro de las nuevas generaciones y que eran primeras novelas cuando llegaron. Gabriela Cabezón Cámara con su novela La Virgen Cabeza. Gabriela llegó, era periodista de Clarín, pero muy pocos la conocían por su nombre. Y el otro caso es Julián López con su novela Una muchacha muy bella. Son dos primeras novelas extraordinarias que estamos felicísimos y orgullosísimos de haberlas podido publicar y que fueron primeras novelas de autores desconocidos hasta ese momento. Bueno, la próxima que me cuentes, decime si editaste algún libro de autor anónimo. Así que... Se han dicho tantos chistes con las frases de autor anónimo. Gabi me critica los chistes. Gabi. Ay, Julito. Bueno, vamos a continuar entonces con las lecturas también, ¿no? Me interesó esta cuestión de la trama que genera un diálogo dentro del catálogo. Exacto. Pero, digamos, ¿cómo se lee en nuestra sociedad hoy? ¿Vos crees que el libro sigue siendo un medio clave de intervención cultural? Eh, sí. Sí, por un lado, y por eso supongo que seguimos publicando libros, ¿no es cierto? Muchas veces digo, el catálogo nuestro es un modo de intervenir en los debates contemporáneos de nuestra sociedad. Esa es la manera que tenemos nosotros de intervenir, de decir qué temas nos parecen más relevantes que otros, qué tópicos hay que prestar más atención en lugar de otros. De un modo más general, diría, la palabra sigue siendo el lugar de intervención, la palabra y el acto, el cuerpo, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso, la palabra sigue siendo el lugar de intervención. Entonces, en ese sentido, sí, ¿no? Creo y creemos fervorosamente que las intervenciones en nuestra sociedad hoy y en el presente pasan también por la palabra y por los libros. La búsqueda, entonces, pasa por un catálogo en el cual los libros dialogan entre sí, dialogan con el presente y también dialogan con los lectores. Efectivamente, sí, 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 sí. Como decíamos antes, a veces esos lectores están, a veces esos lectores van a ir viniendo, ¿no es cierto? Van a ir viniendo con el tiempo, o sea que ahí hay un juego de temporalidades, hay un diálogo con el presente y hay un diálogo también con el futuro, porque hay libros que van a ir encontrando su público con el correr de los años. Claro. Y ya que estamos con el tiempo, es un diálogo hacia atrás también porque, por lo menos desde Eterna Cadencia, también reeditamos libros que estuvieron fuera de circulación durante varias décadas y creemos que siguen siendo libros actuales, no porque estén escritos hoy, sino porque siguen teniendo una vigencia, digo, desde clásicos con nuevas traducciones, Madame Bovary, Dostoyevsky, hasta Felisberto Hernández, por ejemplo, que lo reeditamos cuando empezamos con la editorial, en ese momento no se conseguía en librerías, o libros de ensayos que fueron fundamentales, Walter Benjamin, Foucault, etc. Entonces ahí hay una relación hacia atrás con la tradición, con el pasado, ¿no? Que uno lo vuelve a poner en el presente y entonces ahí te queda el diálogo, ¿no? Presente, pasado, futuro, en el catálogo. A la hora de elegir, ¿cómo le decís a un autor este libro sí, este libro no? Debe ser un tema ese, ¿eh? Sí, no es la parte más linda, la de decir que no, la de decir que sí es linda, la parte de decir que no, no es nada linda y me gustaría no hacerla. O las correcciones, por ejemplo, también, es otro tema o va a otro plano. Son apasionantes. De todos modos, para contestarte bien, cuando uno dice que no, uno explica, ¿no? Este no es un libro para nuestro catálogo, muchas veces pasa eso, ¿no? Y ahí es muy fácil, realmente, una novela histórica en el sentido así de género histórico, ¿no? Bueno, no es para eterna cadencia y puede ser una gran novela, pero no es el tipo de ficción que publicamos y ahí no tiene que haber ofensa ni sentirse mal, simplemente no es el lugar adecuado. Pero de todos modos, el autor tendría que hacer una cierta pesquisa, investigar un poquitito. Pero no siempre sucede, ¿sabes? Para saber qué editorial edita libros por el estilo de lo que él está haciendo. Exacto. Y no sucede eso mucho. No sucede siempre y es, de hecho, ese debería ser el primer consejo, ¿no es cierto? Cuando uno tiene una novela, sobre todo una primera novela, un primer libro de cuentos, poema, lo que sea, investigar, ¿no? ¿Cuáles son las editoriales que publican cosas parecidas a eso que yo escribí? Claro. Y siguiendo con este tema, ¿no? Es interesante porque muchas veces es problemático pensar cómo es el trabajo codo a codo con un autor. Hablábamos fuera de aire, citábamos al editor de Kafka en su momento, a Gordon Lynch en el caso de Kafka, digamos. ¿Cómo trabajás vos como editora? Bueno, las correcciones, ¿no? Lo que planteaba Julio recién. Bueno, esa es una parte muy linda del trabajo. No me refiero a las correcciones tipográficas, ¿no es cierto? Sino en aquellos momentos donde uno siente como editor que puede sugerir, porque en el caso nuestro son sugerencias, ¿no? Puede sugerir para mejorar de alguna manera ese texto. Por supuesto, por supuesto, el autor puede aceptar o no. Hay casos donde nosotros vemos que un determinado texto sin esas modificaciones en realidad no termina de funcionar bien y entonces no nos imaginamos publicando ese libro nosotros. Y hay otros casos donde el autor puede aceptar o no esas correcciones porque igual nos interesa ese libro, ¿no? ¿Ese libro o ese autor? Porque en muchos casos se interesa el autor, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que personalmente creo que uno le hace daño a un autor si con tal de querer a ese autor a toda costa deja pasar, exageremos, una novela mala, ¿no? Porque con tal de tener ese autor y un próximo libro tal vez de ese autor vos estás publicando una novela que no va a vender, que va a tener malas reseñas. Está un trinita y se vea bien. Y entonces, eso, no le haces un bien a él y tampoco le haces un bien a la editorial. Claro. Julito, nos tenemos que ir a una tanda en este preciso instante. Mira que bien, estuviste a tanda 21 a 30 en toda la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ir a un corte muy breve y enseguida volvemos aquí a Tren Nocturno al 48991623. Vamos a leerle cuando volvamos a algún que otro correo. Y nuestro correo, trenradio.com. Atención, señores pasajeros, el tren nocturno detendrá su viaje aproximadamente 3 minutos por desperfectos técnicos. Disculpen las molestias ocasionadas. Radio Palermo La ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días. La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones. Todo lo encontrará en Copyrights, un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo, con rigurosidad periodística y pluralismo. Copyrights, todos los jueves de 20 a 21, con la conducción de Jorge Figueroa y Lorena Guarino. Cuando se apaga la luz, arrancamos nomás con... Se iluminan todos tus recuerdos. Walk on by. Que temón. La puerta del tiempo. Con la conducción de Alfredo Lepera. Walk on by, un clásico de Betu Bacarajijal David. Sábado, 23 horas. Que temón. Entredichos. El programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Los martes a las 10 de la mañana, con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti y Elisa Ollero, y la locutora Sabrina Rojas. Entredichos. Pizzería y restaurante. Salguero 2069. De Vibery al 4823-3003. Barreras. No. Barreras. No. Tren nocturno. Tren nocturno. Sin barreras. ¡A la voz! ¡A la voz! Gracias, Maxi. Gracias, Maxi. Seguimos en Tren nocturno en el 4899-1623. Tres, acompañados de Leonora Diamant, licenciada en Letras. Pasando al autor, Leonora. El autor tiene un arduo camino para presentar una obra que le sea aceptada y que por fin guste y llegue al lector. El autor es casi un albur, vaya tarea la del autor, realmente debe limitarlo mucho en sus posibilidades de poder ofrecer. Tiene miedos. ¿Cómo se conecta con la editorial? ¿Cuál es el método conveniente para comenzar este proceso de hacer llegar un título? Bueno, como decíamos hace un ratito, el consejo creo más importante es este... que decíamos, ¿no? Sí, tener en cuenta eso que habíamos dicho. Analizar cuáles son las editoriales que publican textos como los que yo estoy escribiendo. Sí, pero ¿cómo llegan a vos y te dicen, mira, tengo un libro? En general, espontáneamente a través de e-mails. Bien. Sí, sí, sí. Con un correo adjunto, seguramente, un correo adjunto. Sí, con correo adjunto o a veces lo que hacen es preguntar. Yo tengo un texto de estas características, ¿es posible enviarles el archivo? Otros, no, lo mandan directamente, ¿no? Muchos vienen recomendados, hablábamos hace un rato de los talleres literarios. Muchos vienen recomendados por sus talleristas, digamos, por los escritores que dan los talleres literarios. Muchos llegan ganadores o gente que recibió menciones de concursos, que hay muchísimos también, ¿no? Sí. Concursos literarios, así que... Y llegan mucho material. Mucho. Todos los días, quiero decir. Y lo leen todo. Bueno, nosotros... Vaya, te va, ¿no, Gaby? Sí. ¿Lees todo vos o tenés... Leo prácticamente todo, hay un mini pequeño equipo que me ayuda a leer o sobre todo a descartar lo que claramente no es para nosotros, así nos podemos concentrar en lo que sí tenemos que leer. Pero sí leemos todo lo que aceptamos, no lo que recibimos. Porque, como decíamos antes, hay veces que llega un libro de poesía. Bueno, no, Eterna Cadencia no publica poesía, es sencillo, no podemos leerlo. Pero de lo que sí tiene que ver con nuestro catálogo, como nosotros tratamos de publicar autores jóvenes y nobeles, es necesario leer esos autores que escriben espontáneamente, ¿no es cierto? ¿Y cuántos libros inéditos publican aproximadamente por año? Los propusimos con Pablo Brown, cuando empezamos con la editorial, publicar un autor inédito por año. No lo logramos. Lo logramos al principio, si no me equivoco, pero ya hace unos años que no estamos publicando uno inédito por año. Simplemente porque no encontramos ese texto que en esa novela o ese libro de cuentos que, bueno, que nos rompa la cabeza y que nos haga decir esto es para nosotros, esto es lo que estamos buscando. Me gustaría, salvo que vos quieras seguir algo más con el tema donde estamos, ir a la lectura electrónica, Gabriela. Dale. ¿Cómo es el tema de la lectura electrónica? ¿Cómo se inserta acá? No se inserta, digámoslo así. No se inserta en el sentido de que en Argentina, y diría que en América Latina en general, no se venden e-books. Es muy bajo, pero muy bajo, muy bajo. Es insignificante la cantidad de e-books que se venden. En el caso de Eterna Cadencia, nosotros convertimos los libros, no al mismo tiempo que salen en papel, un poquito después, vamos convirtiendo. No tenemos todo convertido, tenemos una parte importante del catálogo, y lo vamos haciendo como un ejercicio porque creemos que en algún momento puede ser que, bueno, que los lectores de e-books sean más numerosos. Pero hay que decir que por el momento sigue siendo, vuelvo a decir, en Argentina y en América Latina, ¿no? En Estados Unidos la situación es otra. Aquí sigue siendo muy baja. Pero habría que prepararse. Exactamente, exactamente. Por eso seguimos en carrera. Y después hay otro tema que viene... ¿La piratería? Exactamente, el tema de la piratería, ¿no es cierto? Porque yo decía, se venden muy pocos libros. Lo que sería interesante es saber cuántos libros se venden en PDFs bajados a través de sitios no autorizados, digamos. Seguramente se lea muchísimo más, ¿no es cierto? Porque con la cantidad de lectores, desde teléfonos celulares hasta tabletas, bueno, y computadoras, por supuesto, seguramente se lea mucho. Entonces, ahí hay como dos temas diferentes, ¿no? La lectura en digital, la lectura en pantalla y, por otro lado, la venta en canales tradicionales de e-books. Gabi. A mí me gustaría ir un poquito a la cuestión... Sí, ya te vi la carita, que te gustaría ir a... Sí, de la industria del libro. Me imaginé. ¿Cómo evaluas las políticas del actual gobierno en relación a la industria del libro? Y en una entrevista que te hicieron anteriormente, decís que una política de mediano y largo plazo debería estar dirigida a la formación de lectores críticos. Me gustaría que desarrollaras estas dos cuestiones. Bueno, de la política del gobierno actual no hay mucho que decir porque no ha hecho mucho. Las pocas políticas que había propuesto el anterior gobierno, las diferentes etapas del gobierno kirchnerista, no eran tal vez todos los satisfactorios que yo personalmente quisiera, pero había ciertas políticas y cierta decisión de sostener la industria nacional editorial. Debo decir que en estos últimos dos años esas pocas acciones han desaparecido. ¿Desapareció? ¿Qué significa? ¿Que no hay presupuesto asignado? ¿Que se diluyeron los...? Sí, 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 sí. Todo eso. A ver, por ejemplo, las bibliotecas populares que todos los años compraban libros a las editoriales para nutrir las bibliotecas populares en primer lugar y como una manera de sustentar, de dar un apoyo a las editoriales, el año pasado se pudo concretar, este año pareciera ser que no hay presupuesto y es posible que eso no suceda. Lo mismo con las compras de libros infantiles, las grandes compras de libros infantiles que hacía el gobierno en términos de subsidios a viajes, a ediciones, también los presupuestos han desaparecido. Pero más allá de eso, ¿no? Porque a mí no me interesa una política estatal que solamente esté planteada en términos de subsidio, sino de políticas en general, como vos decías, Gaby, recién, a... De promoción y desarrollo. Exactamente, de promoción de la lectura y de políticas sostenidas a largo plazo, ¿no es cierto? No veo que haya. Y eso, en este momento, donde el consumo en general ha bajado, el consumo de libros ha bajado notoriamente en los dos últimos años, bueno, agrava más la situación. Tenemos un correo de, para no defraudar a Rubén de Villacrespo, que nos pregunta por lo que estábamos hablando antes, ¿cuál es su consejo para alguien que quiere publicar un libro? Bueno, ya lo hemos hablado. ¿Por qué buscar una editorial cuando se puede publicar en un blog? Que, claro, que muy buena pregunta, ¿no? Hay una cosa interesante que pensabas un ratito y me olvidé de acotarla, que es, nunca hubo tantas maneras de publicar como ahora, ¿no es cierto? Ah, claro. Hace 20 años, un autor lo único que podía hacer era golpear la puerta de las 10 editoriales que existían y ya. Hoy se puede publicar una novela en un blog, en Twitter, ¿sí? Por entregas de 140 caracteres, puede ir a una editorial independiente, una editorial grande, puede publicarla solo en e-book, puede colgar el e-book y que se descargue gratuitamente, ¿no? Hay una cantidad de posibilidades y todas están buenísimas. Lo que hay que saber es que cada una tiene su propia circulación. Y entonces ahí lo que me parecería interesante es pensar ese libro, ese poema, ese poemario, esa antología de cuentos o esa novela, cuál es el mejor recorrido posible, ¿no? O sea, ¿cómo ese libro puede llegar a los lectores que están esperando ese libro o a la mayor cantidad de lectores posibles? La respuesta puede ser a través de un blog, la respuesta puede ser a través de una editorial tradicional. Me parece que ahí es interesante que los autores se hagan esa pregunta también. Sí, y esto relanza la cuestión también del rol de los editores, ¿no? Por, digamos, cuál es la función que cumplen hoy y cuál podrían cumplir o cuáles podrían cumplir. Sí, es una gran pregunta. La primera respuesta que me sale decirte así espontáneamente es, en un momento, como decíamos recién, ¿no? Nunca hubo tanta posibilidad de publicar en diferentes lados, a través de diferentes medios y canales. Sumado a Internet, la cantidad de información y sobreinformación que tenemos permanentemente, nunca hubo tanta palabra dando vuelta. Claro, claro. Yo creo que es necesario lugares que organicen esas conversaciones, digamos, esas discusiones. Organizar quiere decir simplemente organizar, no quiere decir, ah, esto sí, esto no. Son lugares, son como cafés con amigos, ¿no? Bueno, hoy hablamos de esto, mañana hablamos de tal otra cosa. Me parece que, porque si no uno como lector se pierde, es demasiado. Es cierto. Cuando están todas esas palabras juntas, se transforma en ruido, me parece, ¿no? Uno no puede darse cuenta qué es realmente lo que quiere leer, qué no le interesa porque, bueno, porque no es pertinente para lo que uno está buscando. Bibliografía, ¿no? Sí, sí, sí. Hay tanto, tanto a disposición en Internet que es importante acotar y que alguien te ayude a armar recorridos de lectura, ¿no? Esa sería como una buena definición. Un editorial propone recorridos de lectura, que es solo un recorrido de lectura, que no invalida a los otros. Claro. Pero es un recorrido de lectura, entonces es, dame la mano y yo te muestro esto. Esto que es el recorte que nosotros hicimos. Hay otros, pero este es uno posible. Gaby, te invito a que vos hagas un recorrido musical ahora. Dejemos la lectura de lado. Bueno. Seguimos entonces con Devendra Banjar, en este caso con Quédate Luna. Yo no he tomado, pero me voy a tomar un traguito ahora. Y sé que lo que más espero, lo más que se te enamora. Tres, siete, diez, ya no me ves, pero si al ves, digo tú no, ya verás quién es. Soy el perro a tus pies, que te mueve en la costilla. Y la estrella brilla y la luna se sienta en su silla. Que tomas lunita y por qué estás tan amarilla. Bueno, ya estoy cansada y mi hija ya me dicen viejita. En un pelo está seco y mi piel ya no brilla. Pero el mundo es tuyo. Esta noche eres mío. Así que quédate, quédate, quédate Luna. Mira a Dios en el aire, mira a Dios en el mar. Yo te doy toda mi vida para oírte cantar. Oye a Dios en el viento, me va a Dios en la nieve. Dios vive afuera y adentro también. Dímelo, dímelo Luna. Dímelo, dímelo Luna. Dímelo, dímelo Luna. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo. 94.7 Producciones Independientes. Barreras. No. Barreras. No. Train nocturno. Train nocturno. Sin barreras. A la voz. A la voz. Gracias Maxi. Seguimos aquí en Tren nocturno en el 4899-1623. Tren radio arroba gmail punto com nuestro correo. Y Gaby, vos querías algo estratégico traer, algo de estrategia. Me gustaría conversar un poquito sobre la estrategia cultural, podríamos decir, ¿no? Por un lado, me gustaría saber cuántos títulos, si lo sabés, aproximados, llevan publicados hasta la fecha. ¿Y cómo se articulan dentro, digamos, de la estrategia cultural, la librería, el blog, la fundación, Filba? Mira, llevamos publicados más o menos, ¿eh? Si es 190... nos debemos estar acercando a los 190 títulos. Ajá. O sea que en breve llegamos a los 200. Bueno, y de hecho en agosto cumplimos 10 años. Así que ahí van a estar los 200 libros, 200 años iba a decir, 200 libros y 10 años de editorial. Bueno, y la articulación es muy interesante, ¿no? Obviamente uno tiene una ventaja teniendo una librería ahí nomás, ¿no? Porque el lector está ahí, uno puede ver el comportamiento del lector ahí mismo. Bueno, sin embargo, lo que nunca hay que olvidarse es que, como decía al principio del programa, la librería Eterna Cadencia es una librería muy particular que tiene una hermosísima selección de literatura, sobre todo, pero no es necesariamente la media. Y entonces, digo, nosotros publicamos para toda la Argentina, para América Latina, entonces uno no tiene que editar pensando solamente en la librería Eterna Cadencia, sino en los lectores en general de la región. Yo tomo un catálogo de Eterna Cadencia y tomo otro de otras editoriales. ¿Cuál es la peculiaridad que tienen ustedes? Ay, no sé. Deben tener alguna. Me gustaría que cada lector responda a eso, ¿no? Ah, muy buena respuesta. Muy bien. Me encantaría eso. Sí creo que tenemos cierta impronta y que hay libros, estoy segura, que tiene sentido que hayan salido en Eterna Cadencia, porque lo que decíamos antes, ¿no? Hacen sistema con el catálogo, pero en realidad esa es una pregunta que me gustaría que un lector, ¿no? De nuestro catálogo diga. También es cierto que los lectores a veces no saben, a veces no, la mayoría de las veces no saben qué editorial está leyendo y está muy bien que así sea. Ah, es cierto. ¿No? Uno porque está en esto y sabe que este libro es Eterna Cadencia, pero en general uno va a la librería y compra un libro por el autor o por el título, no más. Y hablando de estrategia, pequeñas editoriales y grandes editoriales, ahí cambia totalmente. Ahí cambia. Grosomodo, ¿las diferencias? Mira, algo que yo suelo decir es que hay muchas particularidades, ¿no? Pero que las grandes editoriales lo que tienen es una manera diferente de pensar el libro. Ajá. Hay una rotación muy rápida en el punto de venta que se le pide a esos libros, son libros en general, ¿no? Estoy haciendo, estoy exagerando y simplificando simplemente para ser ilustrativa, los grandes grupos, diría yo, simplificando, publican libros que saben que van a tener una demanda asegurada, muchas veces porque trabajan con focus groups, por ejemplo, entonces sabemos que hay lectores interesados en libros sobre corrupción en el periodo Macri, entonces vamos a publicar ese tipo de libros, se espera una venta muy rápida y luego en general esos libros se saldan, no arman catálogo, insisto que estoy simplificando. Las editoriales independientes trabajamos más pensando en el catálogo y en un trabajo a largo plazo. Igual esto, insisto, es una simplificación porque siempre digo, las editoriales grandes tienen excelentes libros de narrativa y de ensayo, excelentes autores, y también hay editoriales pequeñas y medianas que no por pequeñas y medianas hacen necesariamente buenos libros. Leonora, nos pasamos todo el programa hablando de libros y cómo vamos a dejar de hablar de la feria que se viene ahora, ¿no es cierto? No, se viene la feria del libro el 20, 25... El 26, si no me equivoco, abre al público. Sí, gran evento para los lectores, que nos involucra... Creo que son las más importantes de habla hispana, ¿no es cierto? Sí, 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 diría... Más concurridos. Bueno, digamos que en América Latina las tres ferias más importantes son la de Guadalajara en México, la de Bogotá en Colombia y la de Buenos Aires, que se superpone un poco con la de Bogotá. Hay muchísimo público, un millón de personas pasan por la feria esas tres semanas y a los editores nos exige muchísimo trabajo, porque aparte de nuestro trabajo cotidiano, tenemos la responsabilidad, digamos, sobre el stand que tenemos en la feria. Y fuera del aire nos comentabas de algunas novedades editoriales que van a tener... Sí, exactamente. Menciono dos rápidamente. El mes pasado reeditamos, hablando de reediciones, un libro maravilloso y que yo amo profundamente, que estaba agotadísimo hacía décadas, que es Roland Barthes por Roland Barthes. Es un libro donde Barthes habla sobre sí mismo. No es una autobiografía, porque él se construye como si fuera un personaje, pero es un libro adorable, que tiene fotos además, y que nos da mucho orgullo haber podido publicar después de tantos años de estar agotado. Eso por un lado. Uno de mis escritores favoritos. Ah, muy bien. Muy bien. Lo voy a tener que leer. Por supuesto, bueno, bueno, te lo hacemos llegar. Y publicamos este mes, por dar otro ejemplo, una segunda novela de un autor joven argentino que se llama Salvador Viedma. El libro se llama Siempre empuja todo, y es una novela inquietante. Ese es el adjetivo que utilizaría. El protagonista es un hombre grande, que va a un pequeño lugar de veraneo, solo porque su hijo no lo puede acompañar, y la memoria le empieza a fallar. Entonces, no está seguro si hace las cosas que cree que hizo, y todo se empieza a poner un poco oscuro, y es muy inquietante. Me gustaría una pregunta un poquito más filosófica, aunque no tenemos mucho tiempo para desarrollarla, pero... Con una capacidad sintética que va a ser llamativa. ¿Qué podemos esperar de la literatura en nuestra época? ¡Uy! Estas cositas las tiro al final. Al final, claro. Así me voy relajada. Lo primero que se me viene a la cabeza es decir, no sabemos si la literatura sigue existiendo, ¿no es cierto? Hay algo que pasó en todos estos últimos años, donde los géneros se... Hibridaron. Sí, exactamente. Hibridaron. Se hibridaron, digamos, y poco importa ya llamar a un texto literatura, crónica, autobiografía, etc. Entonces, en ese sentido es más compleja la pregunta, o lo que reformularía diciendo que podemos esperar de la escritura, en términos más generales. Y retomando algo que dijiste antes, y con esto cierro, algo que yo siempre digo y que vos citaste, lectores críticos, ¿no? Me importa a mí personalmente de la escritura que tengamos el poder de observación y de análisis sobre nuestra realidad. Y me parece que en ese sentido el lenguaje y la escritura es una herramienta fundamental. Sí, pero después hay que instrumentarla y transmitirla. ¿Y la educación? Es fundamental. Por eso hablábamos de políticas a mediano y largo plazo, ¿no es cierto? Porque sin el sostén de la escuela primaria, secundaria y universidad, y todos los modelos alternativos de educación, no es posible. Porque recién Gaby te había preguntado hace un rato largo por el tema de la educación. Y le dedicamos poco a la educación, pero es el secreto de todo el... de todo el... todo este... berenjenal que estamos viviendo en todos los órdenes de la vida nuestra. Sí. Y realmente ahí tenemos que hacer hincapié. Bueno. Y no tenemos que... Bueno, ¿qué? Claro. Es que, digamos, como pensaba, que en parte el planteo de Eterna Cadencia es como una especie de usina de producción de cultura y de desarrollo de lectores. Por toda su estrategia. ¿Son lectores los maestros? ¿Ustedes creen? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Por supuesto que hay más lectores que otros. Porque si tienen que transmitir el amor a la lectura... Pero... Debirán serlo. Pero he leído un artículo justamente preparando este programa de hoy de que no suelen serlo. Por eso la Fundación Filba, entre todas las actividades que hace, una de las actividades es trabajar con maestros capacitando justamente la lectura con los chicos. ¿No es cierto? Y promocionarla a full. Sí. Gabi, como esa gitana que también promociona la lectura leyendo las manos. No me dejes de chiste y no te gustó. Por favor. Ay, Julito. ¿Me pude resarcir? Gabi, ¿qué nos querés leer? El avance del próximo programa. Julito, el próximo jueves 12 de abril a las 21 horas, como siempre, vamos a conversar junto al filósofo, escritor y docente Esteban Gerardo a propósito de su libro Sociedad, la pantalla, Black Mirror y la Tecnodependencia. No se lo pierdan. Suscríbanse a nuestro blog trennocturno.wordpress.com o a nuestra fanpage en Facebook Tren Nocturno Radio Cultura para estar al tanto de todas las novedades. Muchas gracias, Gabi. Y bueno, vamos a despedir a nuestra invitada. ¿Vas a volver a ser invitada? Espero que nos acepten la invitación una segunda vez. Cuando quieran, muchas gracias por la invitación. Al contrario. Un placer. Las puertas del tren nocturno están abiertas para vos. Gracias. Cuando detenga, no en movimiento, por favor. Muy bien. Gracias, Leonora Diamen, por haber estado con nosotros. Leonora, queridos amigos, es licenciada en Letras, que participó como expositora en numerosos congresos nacionales e internacionales. En 2007 publicó el libro de ensayo La vacilación afortunada. Dicta clases en la Cátedra de Teoría y Análisis Literario en la Facultad de Filosofía y Letras. participa en la maestría de edición en la Universidad Diego Portales de Chile. Recibió el premio al editor del año 2015 por la Fundación El Libro. Mil gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Hasta otra ocasión. Gracias, Maximiliano, por la operación técnica. Queridos amigos, nos vamos, Gaby. Nos vamos, pero volvemos. Volvemos y los dejamos en buenas manos. Sigan con No Mides para Otro Lado. Muy buenas noches y hasta el próximo lunes. Chau, chau. R.P.L.M. Mensaje directo. La información justa para empezar tu semana con Martín Minatale y Laura García los lunes de 11 a 12. Resumen semanal. El resumen de las noticias más importantes de la semana en una sola hora. Resumen semanal. Los viernes a las 20. Resumen semanal. Para repensar lo que pasó. Generación River Platense. Con la conducción de Guillermo García Caliendo y Marcos Barbero. Comentarios Gonzalo Montanari. Para que te enteres todo lo que pasa en River, en el fútbol y en la vida del club. Generación River Platense. Todos los lunes a las 18 horas. Hola chicos, ¿qué tal que se cuenta?